Hola chicos, miren, ¿os queréis ganar una figura de Shinkinkinuyojin? Pues es fácil, solamente tenéis que ir a la descripción e ir al link que estará debajo de un vídeo para que vayáis a participar en un sorteo. El sorteo es fácil y sencillo, si queréis ir a la figura que de por sí es de una gran calidad y me ha costado mucho obtenerla, solamente tenéis que ir, solamente a este espacio publicitario pequeñito del canal y ya está. Adiós, y empieza el vídeo y fuera está. Hola y bienvenidos sean todos chicos y chicas a un nuevo vídeo. Sí, sé que tengo mucho tiempo de subir un puto vídeo, pero no es por el tema. Hola y bienvenidos sean todos a un día más para mi canal. No sé si me van a ir a mi canal, no sé si me van a ir a mi canal, no sé si me van a ir a mi canal. ¿Quién es que que venga? Vale, hoy venimos a hablar sobre una cosa que me ha apetecido hablar. Y es sobre la adaptación. La adaptación de D.A.T. no va a ser una cagada. Vale, me he quitado el audífono porque vamos a letar y me voy a mover porque quiso con un... Vale, primero hay un problema que mucha gente está insultando estos días, así es el tema de L. ¿Qué le va a hacer afromecano? Vale, entonces, va a ser en plan así como que... El problema es ese. Digamos, hay una cosa muy mala que son las adaptaciones de... ¿Por qué? Que si los personajes no son que que verga, no sé qué no sé qué coño... No son japoneses... All the people make life miserable... Make life dangerous... ...es que podemos cambiar las cosas... ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 o algo existe y tú lo transformas a ese algo a que me quiero referir con esto que llevas aquí adaptación exactamente a cada punto exactamente pero obviamente la adaptación es cuando digamos si la idea no hubiera caído en en estados unidos es como si en plan aquí tu grabara no se dame chocolate que no huele a puto visto ni dije que es buena y tu la pones versión C entonces esos son los puntos que mucha gente ha estado peleando y que va a ser un drama escolar universitario lo que me ha parecido como que muy poco aceptable aparte de esto vale no quiero referirme a que se va a repetir la misma historia con las adaptaciones de the act now pero prácticamente the act now ha sido como en plan todo lo que menos ha sido bueno en adaptar vale quiero dedicarme un mismo video a hablar sobre las adaptaciones y todo lo que hoy día va a ser una más adelante y con más edición y con más temas de que pueda referirme a esto pero poco a poco si te das cuenta menos vamos a tener para que el mínimo trabajar y más para mí vale ¿a qué me trato de referir con esto? ¿a qué me trato de referir con esto? me trato de referir que una adaptación no tiene la misma libertad o puede tener más libertad para trabajar porque en general no te dicen que es una adaptación 100% fiel al fin original es un 40% fiel al fin original no sé cómo contar mucho ¿verdad? y exactamente esto bajo el último al fin no solamente no vamos a tener algo como donde trabajar o donde trabajar que nos dé la misma seguridad como que o sea 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 tal cosa de tal cosa de tal cosa de tal cosa de tal cosa nos puede ayudar la misma no sé pero según casi que lo mismo para entonces eso conllevaría más problemas en montones de situaciones en montones de situaciones como se digamos como tal persona se ha cambiado o algo que no cosa que se también nos traba en el que hacemos en el nombre traducido de Kira a Lightyatán cosa que no lo veo muy agradable por ahora no puedo dar mis especulaciones más allá de lo que va a ser una adaptación lamentablemente creo que soy la única persona de todo el universo muy poca gente de muy poca gente que le ha dado una oportunidad a las adaptaciones de Death Note siendo una mierda haciendo a veces adaptaciones fuera del manga o fuera del propio anime cosa que aunque no te quiero decir que no sé es una puta mierda conllevan a veces a basuras mejores conlleva a ver mejor basuras y de algunos individueltos pero la mierda de lo que estamos consumiendo de por si ya te digo yo vale esto es todo lo que quería que yo comentar precisamente por aquí y así lo dejo si chicos lo sabéis le denme por twitter para que ya está pintada hay una cosa superior de esta serie pero antes de decirme como también hay que poblar digamos no quiero decir quiero decirles a todos ustedes que tengáis minimod un poco de enganches con las américa pero en general no sabía la primera adaptación apoyada por Netflix no sabía la primera aplicación de Netflix que saldría bien gracias a que todas saldrían mal hay montones con Netflix que muy poca gente se conoce que han sido muy buenas adaptaciones y muy buenas colaciones en general una de esas la tengo en Dragon Quest que se que es muy poco también pero la película Dragon Quest es muy buena yo la recomiendo que tal si es que chicos ya sabéis dale a like, suscríbete y dale a like si no estáis en el canal de la entrada si lo supamos a la descripción del capítulo compartir este vídeo para que todo el mundo lo vea chao conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!